Es otro tema, pero tengo mucha lenquitud, autohipnosis. ¿Cómo esto me puede ayudar a mí mismo? Ah, es autohipnosis. Esto se nos olvidó, Domenico, explicar el autohipnosis. ¿Y cómo te vas a descansar? Bueno, entonces pongamos acá porque les vamos a explicar eso que faltó. A ver, Dios oye el espejo. A autohipnosis se recomienda un espejo donde uno pueda mirarse y seguir el protocolo. Él va a ser el espejo. Aurelio, mírame fijamente, pero allí no están viendo. Sí, ese espejo me quedó un poco. Ponte a echar ese. Un poco por el... Sujeto que se refleje en el espejo. Entonces, mi imagen se refleje en el espejo. Y yo comienzo el protocolo. Aurelio, mírame fijamente a los ojos. Fijamente, mírame. Aurelio, ahora sigue mi mano. Aurelio, ahora yo voy a contar de uno a cinco. Con cada número, tus párpados van a ir poniendo pesados, pesados. Al llegar a cinco, sentirás una sensación muy profunda de sueño. Profunda paz. Uno. Está empezando más y más. Dos. Aurelio, ahora piensa en un paisaje bonito. Tres. Tres. Continúa. Tus párpados se abren, pero vuelven y se cierran. Se abren y se cierran. Cuatro. Preparado Aurelio, que al decir cinco... No, dijo cinco. Bueno, chicos, vámonos. ¿Quién es el terapeuta? Dudas, dice. ¿Quién lo saca? Ayuda. Help. Bueno, si existe la autohipnosis, también existe el autodespierto. Aurelio, va a contarte una, tres y despiertas. Uno, dos, tres, despierta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Conclusión. Autohipnosis es meditación. Entonces, ustedes están pensando que autohipnosis es seguir todo ese protocolo de la entrevista. ¿Y quién lo guía? Nadie. Meditación. Entonces, puede que sí exista, pero no tiene un sentido práctico como el que explicamos en el curso. Hay algunos métodos antiguos de autohipnosis que no estoy seguro. Si valga la pena, yo lo hice de muy joven, que creamos un script de lo que queremos decir y grabamos un audio y lo vamos poniendo la noche con audífonos y con un temporizador. Bueno, cuando lo hice yo era con el cassette, pues con un temporizador que me prendí el cassette y me lo apagaba. Ahora ya es diferente, la electrónica no se ayuda. Bueno, con la idea de que el audio es subliminal mientras estás durmiendo y cosas. No creo que fue muy útil. Así que considero que la pura meditación puede ser más efectiva en controlar o en experimentar sensaciones. Por ejemplo, personalmente me gusta, yo no hago meditaciones en cuanto tales, aunque quisiera, pero sí me dedico de vez en cuando cinco minutos a la mañana a experimentar una sensación de agradecimiento y mirar todo el día con esa sensación de agradecimiento y me hace sentir muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.